Música Desde la oficina de empleo que está ubicada en calle Madero 383 estamos promoviendo un nuevo programa del Ministerio de Trabajo que se llama Promover una de las líneas de acción que vamos a implementar en este municipio es entrenamiento para el trabajo está dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con un certificado de discapacidad este programa consiste en que la persona va a realizar como una práctica una pasantía en algún lugar de trabajo va a recibir una remuneración por el tiempo que esté dentro de este programa lo que busca este programa es que la persona pueda aprender conocimientos y habilidades nuevas y le quede como experiencia esta práctica las personas interesadas deben acercarse a la oficina de lunes a viernes en el radio de 7 a 13 horas junto con fotocopia de DNI y el certificado de discapacidad una copia se le va a realizar una entrevista y bueno en base a los intereses que esta persona presente se va a buscar cuál va a ser el lugar más apto para que pueda realizar estas prácticas gracias Intro Gracias.